Bueno, por ejemplo, aquí en la cuestión de que ya vamos a la parte de, a cerrar el año, la parte de diciembre, hay fechas en compañía de la familia, y el mensaje para aquellas personas que tenemos familia adulta, que tenemos a nuestros viejitos en casa, la parte de los asilos, hay que darnos un espacio para acompañar a lo que es nuestra familia, para acompañar esta parte, bueno, porque se viene este periodo, y qué es lo que esperamos, estar con nuestra familia, estar con los seres que queremos, entonces, pues, dense una visita por ahí a lo que son los asilos, acompañen a los viejitos, a nuestros adultos mayores, denles un momento de nuestras vidas, porque, bueno, hay que regalarles también ese espacio a ellos, para que también empiecen a sentirse como esa compañía de diciembre.